Cerrando mis ojos Cerrando mis manos Sé que estás aquí Te puedo sentir Cerrando mis ojos Puedo sentir tu presencia Cerrando mis ojos Cerrando mis manos Sé que estás aquí Te puedo sentir Estar contigo Estar contigo Es lo más deseoso Estar contigo Es el momento más dichoso Porque siento tu bendición Estoy cayendo Cayendo sobre mí Porque puedo sentir tu amor Corriendo sobre mí Estar contigo Estar contigo Es lo más precioso Sobrevivir Estar contigo Estar contigo Es lo más precioso Es lo más precioso Estar contigo Estar contigo Oh Oh Es lo más precioso Porque siento tu bendición cayendo sobre mí Porque puedo sentir tu amor corriendo sobre mí Estar contigo es lo más precioso, lo más maravilloso Señor Estar contigo es el momento más dichoso Porque no existe nada más para sobrevivir Que estar contigo Porque no existe nada más para sobrevivir